Me nace desde sombres, donde el sol no sale La edición me consume, mi alma ya no vale El corazón quebrado en busca de la redención La edición me atrapa, no hay redención La edición me atrapa, no hay redención Cadenas en mi mente, no puedo escapar El veneno en mis venas me hace temblar La oscuridad me abraza sin piedad ni compasión La edición es mi amor, no hay salvación La edición me consume sin cesar La edición me atrapa, no puede escapar La edición me lleva a la perdición El deseo me consume esta prisión La edición me atrapa, no puede escapar 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 Gracias por ver el video.